¿Cómo estáis? Qué ilusión reunirnos aquí los cuatro, ¿no?, la verdad. Ah, tú sigues con las 13. Estaba esto todo, ¿no? ¿Todo? Yo he puesto las dos. Disruptor, esa es mi palabra favorita. Sí, son conservadores pero atrevidas. Oye, esto está guay, pero tenemos que explicar qué tenemos los cuatro aquí sentados, ¿no? Me apetece mucho sacar este proyecto. Con lo que hemos hablado tú y yo de los hermanos de Briand y aquí estamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos sentadas con ellos. Ya más de un año que lo veníamos hablando y cuando se lo propusimos y dijeron que sí, la verdad es que fue un subidón. Y yo creo que hay una cosa importante que tienen mucho en común con nosotros que es lo del que juegan con el contraste de color. Y que teníamos un poco el mismo concepto de reinterpretar el ganso de mujer. Entonces, esto es como una forma de hacer que avance y como actualizarla, de hacerlo más tal, de entrar a un nuevo público de mujer. Realmente, la razón de la colaboración, además gente que nos conocíamos, fue cuando descubrimos su producto, lo bien que lo estaban haciendo y viendo que tenía mucho nexo de unión con nosotros. Es que hay muchas veces que después de tantos años de hacer hombre y tal, es difícil meterte en las necesidades de una mujer cuando has interpretado tantas veces al hombre. O sea, a mí me parece un tema complicado. Igual que estamos intentando innovar en cosas, en tejidos, en colaboraciones, en forma de comunicar, en mil historias. Yo creo que esta colaboración, que ojalá se pueda repetir muchísimo en el tiempo, esta colaboración es innovación. Pero es innovación tanto en producto como en a quién voy dirigido. Es una forma de innovar. Saben interpretar lo mismo de otra manera a la mujer. Ese mismo rollo de contrastar los colores, de elegante pero a la vez atrevido, o sea, no es fácil hacerlo en las dos partes, ¿sabes? No hay una que necesite más a la otra, sino que realmente es una colaboración que creo que es bonita, ¿no? Y que puede funcionar. O sea, yo la verdad es que creo que sí que pueden encajar un poco los dos mundos y a ver si… ¿Qué nervios a ver si gusta? Seguro. Y si no, pues mira… Lo hemos intentado. Sí, yo soy divertido, ¿no? Pues ya está. Sí, divertido. Cuando tenemos que hacer algo más, un bailecito o algo, un tiktok…